¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal una vez más. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa bolsa que es para pedir calaverita y bueno, pues está decorada. Esta es una base que yo encontré, pero si tú no tienes esta misma base, no te preocupes. Puedes comprar foamy, imprimes tus calaveras y las marcas y las recortas. Al final te lo digo, pero te lo repito en este momento, que para hacer una calavera en tres niveles o de tres tamaños, que se ve así el verde, el negro y luego lo blanco, bueno, sacas una amplificación del tamaño que va a ser el más grande, que sería el verde. Luego haces una reducción y quedaría el tamaño blanco, negro, perdón, y haces otra reducción para el tamaño en blanco. La verdad es que queda súper bonita y si tú no la quieres hacer en tres tamaños diferentes, no te preocupes, podrías omitir el verde y te quedaría así. O quitas el negro y solamente te quedaría en blanco y también quedaría muy, muy bonita. Bueno, vamos a comenzar, porque la bolsa también la vamos a coser nosotros. Entonces, te explico qué vamos a hacer. Vamos a hacer este proyecto. Necesitaremos una bolsita o un adorno de estos que conseguí y dice que vamos a formar una calaverita. Vamos a ver si es cierto, porque ni siquiera lo he abierto, porque lo voy a abrir con los dos. Ahora, esta bolsa la tengo de mi hija, entonces voy a tomar el molde para hacer mi bolsa de dulces. Vamos a hacer una cita, si se fijan aquí tiene más colita para que no se safe y lo que voy a hacer es medir. Hasta aquí tenemos 18 centímetros y volvemos para acá. Tenemos 18, 20, 22. 22 y 18 son 40 centímetros lo que vamos a necesitar para cada asa. De dos centímetros de ancho o ustedes pongan el ancho que deseen. Ok, entonces vamos a empatar. Yo tengo mi tela a la mitad. Lo que voy a hacer es medir dos centímetros de la orilla a la mitad. De la orilla a mi punta. Con una más delgada para que no me quede tan gruesa. Y le hago acá. Dos centímetros. Dos centímetros. Dos centímetros. Y tomo mi regla y regla. Y vamos a hacer unión de puntos. Ok. Ustedes tienen que ir acomodándolos que les queden empatados. Si no marca bien. Y otro color. Es que este está haciendo muchas travesuras. A ver si con el rojo. Ok. Ahí está. A ver. Bueno. Bueno. Entonces seguimos marcando. Dos centímetros en dos centímetros. Hasta tener... 40 centímetros. Que yo calculo que ya están. A ver. Aquí tenemos 30... No, todavía no. Ok. A ver. 10 más. Aquí y acá. Me queda por aquí. Ok. Bueno. Pues creo que ya voy a marcar todo el ancho de mi tela para que no me quede este trozo. Bueno. Bueno. Con sus tijeras van a emparejar muy bien. Si aquí quedan bordes por ejemplo. Los vamos a cortar. Hasta emparejar. Ahora voy a comenzar a cortar. creo que no me ven. Ya que está cortado. Lo que voy a hacer es de una vez partirlo a la mitad. Ya no voy a desperdiciar ese pedacito que me queda. Y lo parto a la mitad. No importa que me quede más grande. Ahora voy a tomar esta muestra que yo tengo. Que es la que les digo que voy a hacer como guía. Si ustedes no tienen... No la quieren hacer como en forma un poco circular. No se preocupen. La pueden hacer cuadrada del tamaño que ustedes necesitan. Bueno. Entonces. Vamos a marcar. Voy a delimitar. Pero aquí ya me... Me equivoqué. Perdón. Voy a marcar. Voy a marcar que quede esto recto para no estar sufriendo tanto. ¿Ok? Entonces... Bueno. Con negro. No importa. Aquí me queda hasta acá. Y aquí vamos a ir marcando, 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 marcando. ¿Ok? Vamos a considerar que esta bolsa va a mermar un poco porque voy a doblar hacia adentro. Entonces me va a quedar un poco más chiquita. Si ustedes la quieren más grande, entonces del tamaño que corten le dejan unos dos dedos o un dedo para que sea el tamaño que van a cortar. Entonces esta así me va a quedar. Y lo que voy a hacer pues es cortarla. Y ahorita que esté cortada, regreso para que vean cómo me queda. Olvidé decirles que es importante que pongan alfileres. Sí, ya sé, es un poco engorroso, pero es importante para que no se nos mueva nuestro trabajo y quede todo chueco y se ve feo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a poner alfileres. Y pues ya que estén, ahora sí lo vamos a cortar, ¿no? Ahora, vamos a... Ya que terminé de cortar, voy a poner mi asita para coserla. ¿Cómo vamos a hacer de la siguiente manera? Doblamos a la mitad y marcamos con un alfiler la mitad. Ahora, hacia la izquierda vamos a medir 5 centímetros y 5 centímetros hacia mi derecha. Ahí vamos a poner una marca y ahora vamos a tomar nuestra asa y lo que vamos a hacer es tomarla. Así, de esta forma, y la vamos a abrir. Ajá. Para que le dé un poquito de curva y sea fácil sujetarla. Ahora, vamos a ponerla... Vamos a tomar unos... ¿qué será? 5 centímetros hacia abajo. O ya depende de aquí lo que ustedes deseen, ¿no? Bueno, entonces, voy a tomar mi alfiler y la voy a colocar. Y del otro lado hacemos lo mismo, ¿ok? Ok. Y un alfiler y la colocamos, ¿ok? Aquí asegúrense únicamente de tomar un lado, ¿ok? Ahora, ¿qué creen? Ya me equivoqué porque este va a ser el revés. Entonces, tenemos que poner la marca hacia adentro para que a la hora de voltearla no se nos vea fea, ¿ok? Bien, haremos lo mismo del otro lado. Entonces, ya podemos quitar la marca del centro, ¿ok? Ahora, bueno, primero vamos a coser, ya sea a mano o a máquina, nuestras asitas y después vamos a coser aquí alrededor. Alrededor dejando medio centímetro más o menos. Como les digo, puede ser a mano o a máquina. Entonces, lo cosen y ahorita nos vemos. Ahí está. Ya está mi bolsita, ¿se fijan? La cosí todo alrededor y pues así es como me queda. Ahora, lo que voy a hacer es voltearla para que la costura me quede hacia adentro. Y quedó idéntica a la que tenemos de muestra. Así es como quedaron las asitas y de aquí se va a sujetar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a abrir este paquetito que viene una calaverita de Halloween y vamos a ver cómo se hace. Ok, vamos a abrir. Aquí dice que no necesitamos pegamento porque ya lo incluye. Bueno, vamos a ver. Paso número uno, ensamblar nuestra calavera. Es esta parte aquí. Es como un rompecabezas. Entonces, vamos a ensamblar nuestra calavera. A ver, vamos a ir poniendo. ¿Ok? Aquí está. Ahora, paso número dos. Tenemos que ensamblar estas piezas aquí. ¿En qué orificio? No sé. Para meter nuestra calavera. Miren, la calavera ya viene con diamantina. Entonces, la vamos a ensamblar acá. Quitamos este relleno y metemos este pedazo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Yo lo hice en el primero porque aquí no me indica en cuál. Entonces, vamos a ver. Así, entonces, aquí está. ¿Ok? Y vamos ahora a ensamblar estas piezas. Y ahora quitamos este cachito acá y ensamblamos. A ver. Ah, ya ve. ¿Qué pasó? A ver, ahorita vamos a ver. Ajá. Ahí está, ¿no? Bueno, ahora el... Ah, ya me equivoqué. Bueno, no, no me equivoqué. Vamos a quitar el primer trozo y vamos a meter aquí el negro. Ambos negros. Entonces, quitamos el primer trozo y metemos el negro. Creo que es a la misma altura, entonces no hay problema. No se ponga. ¿Ok? Aquí lo metemos. Acá. Y ahora vamos a ensamblarlo en este pedazo de color verde. Entonces, entramos aquí. Y aquí también. Listo. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es sacar los ojos negros y cambiarlos. No por el blanco, no porque es matiquito. Bueno. Lo podemos dejar así. O sin ojos, como quieran. Pero voy a regresar estos ojos acá. Porque no tiene chiste. Quítalos. Pero sí pueden quitarle los ojos y ya ven, se ve a través de aquí, el color. Ok. Entonces, esta bolsa nos va a quedar como una bolsa en tercera dimensión. Ahora tenemos estas piezas que tienen pegamento. Y lo que vamos a hacer es colocarlas acá para resaltar nuestros huesos. Y ahora tenemos que colocar los ojos. Entonces, las colocamos una por una. Y. Estas bolsas las conseguí. Bueno. Estas calaveras me costaron cinco pesos. Así es que me salieron muy baratas Y se me ocurrió pues hacer la idea de la bolsa Miren Ahora vamos a ver qué más tenemos Estos están, ya están, ya están, ya están Y ahora tenemos estas piecitas que son para decorar Bueno, a ver, se me ocurre tomar esta Y ponerla acá en el centro A ver qué tal nos va quedando Aquí Y qué más tenemos, qué más tenemos Estas como cejas Son cejitas Entonces las vamos a poner aquí Otra ceja Otra cijita Y esta va a ir acá Qué más tenemos, qué más tenemos La boca, pues ya está la boca Que podemos quitarla o dejarla así Cuando ustedes quieran Y bueno, es cosa de seguir poniendo figuritas Como nosotros querramos Y hay de diferentes colores y modelos Verde, naranja, morado Y un verde Verde limón Bueno, voy a ver cómo voy a seguir decorando Y ahorita nos vemos Miren Una vez que ya terminé Lo que hago es pegar mi calavera en mi bolsa Y así es como queda La verdad es que está súper bonita Voy a esconder estas tijeras Para que se concentre en la bolsa Y no en las tijeras Y miren Está muy, muy linda Espero se animen a hacer este proyecto ¿Cómo pueden hacer la calavera Si ustedes no tienen el material? Bueno Busquen en internet Calaveras de Fomi Y las cortan A mano Y ya nada más es cuestión De irlas decorando ¡Oh, oh! Bien Una vez que terminamos De decorar nuestra calavera Lo que hacemos Es pegarla con silicón A nuestra bolsa Y así es como queda Este lindo proyecto Ahora Si tú no tienes Esta calavera Que yo hice O ya está Prehecha O precortada No te preocupes No pasa nada Tú puedes Agarrar una hoja Bueno Primero la buscas en internet Pones calaveras Y ya imprimes La que más te guste Haces una copia más grande Y luego una reducción Y una reducción Para que te quede En tres tamaños diferentes Vas a ir cortando Tus moldes Y marcándolos En el Fomi Ya que tengas Tu Fomi marcado Los vas a recortar Y vas a decorar Con cualquier Material que tú tengas No necesariamente Tienes que tener Estas figuritas Por ejemplo Aquí también En el estuchito Traía piedritas Entonces yo puse Unos toquecitos Con las piedras Pero tú puedes Ir a la papelería Y en muchos lugares Venden Confetti de Fomi Y ya vendrían Bolitas Estrellitas Tiritas O tú lo cortas No es necesario Comprarlo Bueno Espero que este proyecto Te sea de utilidad Hagas una hermosa Bolsita Para pedir calaverita Y nos vemos En una próxima ocasión Les mando muchos saludos Hasta pronto Hola Bienvenidos Gracias por visitar Nuestro canal Una vez más No olvides suscribirte Aquí en YouTube También Agréganos En Facebook Y en nuestros grupos La Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos Y en nuestro otro grupo Que se llama Todo en Chapa de Oro Ahí encontrarás Nuestras promociones Y descuentos Gracias